La verdad que contento, la verdad que este segundo entrenamiento, con muchas ganas, muchas ilusiones de volver otra vez a jugar. Me recibieron muy bien, de la mejor manera, la verdad que un grupo excelente, todos me hablaron muy bien, la verdad que cuando llegué todos hablaron conmigo y la verdad que contento con el grupo y con el cuerpo técnico y bueno. En lo personal volver a competir otra vez, volver a tener una oportunidad otra vez acá en Chile y bueno, estar agradecido y dejarlo de mí dentro de la cancha, que eso es importante. Lo grupal, hacer un buen compañero y desearle a los chicos un excelente torneo y bueno, y darle para adelante que siempre tiro para adelante. Me puedo mover tranquilamente por todo el frente ataque, no tengo problema, pero la referencia siempre jugué de nueve y por afuera también.